El guardaespaldas de la primera dama, prueba de vestuario del señor Bronson. Te los vas a poner, te los vas a quitar. Ya están puestos. Lo estoy viendo, a ti te pega algo más Sport. Mucho mejor. ¡Hermoso! Y el bigote fuera. Me temo que no. Casting el justiciero de la noche, Charles Bronson, toma uno. ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Le has vuelto a quitar el seguro? Madre mía. Las noches de los martes en Paramount Channel, cinco caras de póker, cinco mitos del cine de acción. Esta semana en Repóker de Ases, Charles Bronson en El guardaespaldas de la primera dama y El justiciero de la noche. En Paramount Channel.